Pongale una base de doble tempo para que el niñito gane Para que el niñito gane cada vez que venga clavando la rima Te puedo demostrar que pasa que tan muy muerto Cada vez que voy haciendo la palabra te das cuenta que el mismo te desconcierto Porque voy clavando rima, tu moto es muy elevado Y mi hermano no me pasó a poder ganar cuando yo vengo la clavo Dejando todo el estilo violado cada vez que el mismo te va a ni el curado A ni el curado Mira, 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 oye Cómo tú me hablas del nivel Como quiera a ti yo te voy a matar Y fue sin querer Oye, este flow a ti te vende Tú puedes rapear lo rápido que tú quieras Pero a ti nadie te entiende Compay, tú sabes, rompo los instrumentales, limo, dale Fácilmente, compay, tengo los metales Este tipo viene en camisa, estoy distinto Sobresale como si uno manigue el pleito No sale, sale el pleito, tengo ese respeto El secreto, decreto, decreto, lo pongo, compay Con un tema así de concreto Tú te improvisas, te doy la paliza, pide brisa Que tengo en la brisa, fácilmente te tengo en esqueleto En esqueleto, tú eres un analfabeto Tú sabes, mi pana, que yo a ti te gano por decreto Oye, yo te meto en un céntico Porque yo tengo un curso técnico de técnico Te tengo épica solamente con país sinéptico La épica sinéptica con métrica miléxico Yo paro el tránsito ¿Cómo tú dices que tú eres métrico? Que yo soy métrico, no digas que yo soy métrico Dije que eres tú, te voy a dejar loco Como un afil patético Porque yo te mato y te tiro para el río Porque yo tengo un flow muy lleno Para tu maldito relleno vacío ¿Cómo tú quieres hacerlo? Tu flow sigue básico Te tengo tráfico, compay, tú sabes, te tengo el cántico Comigo, tú no puedes que tenemos pataláticos Tú eres un río de osaba Yo soy el lancero aclástico El anclático, fantástico Tú sabes, mi pana, yo soy mecánico Autodidático, no me vengas con eso Tú eres autodidático Tú lo que quieres es confiar en el doble tempo clásico Tú eres un lancero aclástico Tú eres un lancero aclástico Tú eres un lancero aclástico No puedes hacerlo, no puedes ser No puedes ser, no puedes que yo te dé manique Que no puedes, yo puedo romper Tú no puedes hacer, yo me te pongo ese yo Yo me jodido de un tiempo que él Tú sabes, repara, que yo rapeo hasta el amanecer Tú sabes que yo tengo licencia Oye, yo rapeo como tú Y yo tengo la licencia Oye, yo tengo la licencia Tu mamá te va a partir Hacelo conmigo, la gente a mí me reconoce Quieres hacerlo conmigo Casi te tengo en la posa En posición, concentración A mí todo el mundo me conoce Tú reparte al amanecer y callate Que si hace de noche Que si, hace de noche Donde tú rapes le pina a la vecina Te echo un moche Tú sabes mi clara que te echo un moche Vete de aquí porque la gente no te quiere Porque aquí tú eres un fantoche Es verdad con cual que yo soy un fantoche Quieres hacerlo conmigo A ti yo te tengo abatido Tú sabes que no puedes conmigo Él me dice que me calles Porque si vivo yo le rompo a todos los oídos Oye, pero yo no soy monócoma Tú lo que quieres es hacerlo así Pero tú suenas muy autóctono Oye, maestro, suena monótono Tú rapeabas con él Conmigo nervioso ¿Te quieres comer micrófono? ¡No! Es porque tú sabes, Juanabí Quieres hacerlo conmigo Pero tú eres BFC Mira que lo hago a ti Este pillo lo perdí No me quiero comer micrófono Te estoy comiendo a ti ¡No! ¡No! Te estoy comiendo a ti Pero yo te mato como quieras Porque yo soy un MC Oye, yo soy un MC Dice que yo te mato Pese yo peco ¡Babón y sal de ahí! ¡No! ¡Babón y sal de ahí! No te dejes hacerlo compadre Que no puedes entender El tipo es fanático mío También fanático de la Loeono De Macbony ¿Tú eres fanático de él? ¡Babón y sal de ahí! ¡Babón y sal de ahí! ¡Babón y sal de ahí! ¡No te dejes 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 de ahí! Tú eres cabrón, pero tú sabes mi espana, esto es pa' que lo sepa bro, pa' que lo sepa bro, que el grisón te estanca, yo lo que estoy doy es acariciando el chandria, vale sigue bebiendo agua, tú sabes mi espana como que la gente me está en una guagua, oye deja tu chantaje, ya tú perdiste, mejor ponte la perdida al público, el pasaje, para pedir al público el pasaje, especialmente compadre, tú sabes maniga que no escribo, el tipo quiere hacerlo, si yo soy super nativo, ¿cómo tú vas a hacer eso? Tú eres tú que vives por donde yo vivo, ¿cómo tú vas a decir que yo tengo el pasaje? Conmigo tú no puedes, yo te tengo en el anclaje, eres tú quien me tiene tu mensaje, pa' que vendas pa' acá compadre, soy yo maniga, el mismo que te traje, no te traje, no te traje, no me traje, tú sabes mi espana como quiera, te doy pa' que viajes, esto es pa' que la puta maje, es que yo soy una película, maestro, tú eres un cortometraje, conmigo tú no puedes, yo te tengo al duelo, fácilmente van a contar, mira el que no quiere, yo soy el dueño de la película, y te di tu guión, tú eres negro, es que la película que siempre muere, siempre muere, pero no dijiste nada, tú sabes mi espana, que coge la rima improvisada, oye, bájate de las granas, malditos brazos, yo soy un general, hágame parte por chaga, yo te lo hace porque por chaga en el poder es lírico, mi rima viene más típico, se lo conmigo, comparte un padre como un químico, tú eres viejo, yo soy joven, por eso tengo más físico, quiero hacerlo conmigo, compañero te fue al duelo, pues si yo no me manigue, y tú eres el abuelo, conmigo tan claro, que tú perdiste este abuelo, con la cantidad de ella no, y con tu orgullo, con el suelo, conmigo de un gran suelo, quieres ser mejor, pero tú vas a perder este duelo, como quieras, tú no tienes lírica, yo te dejo en el físico y sin físico, tú te quemaste en física, a mí no me vengas con eso, que yo te muestro el pecado, yo te como hasta los huesos, óyeme, tú vas a salir en suceso, por ahí saltan en el galaxio, a mí no me importa que hay preso, yo te mato sin un secreto, mira la rima sin políticos, yo decreto, el que come los huesos, tú te tiras por eso, porque no pude negar que te encuentre en el esqueleto, encuentro en el esqueleto, pero yo soy un maestro, el menor en esto, soy un profeto, oye, yo te no aprieto que peña goma, yo te como los huesos cuando te come, tu mamá es que a mí me come, cuando te come el negocio en los referentes, no puedes manigar porque es rapeo diferente, tú ves que tú eres inteligente, tú eres un raso, tú tienes que seguirme a mí, peña goma, yo soy presidente, soy presidente, pero tú sabes mi plana, que yo improviso y yo soy más consciente, oye, tú eres un demente, no me hiciste la fechada, entonces vete, déjeme, oye, tú te sientes, yo te tengo aquí en la silla, no lo pares tu labilla, que le falto la rodilla, el tipo quiere hacerlo conmigo, compad, sequilla, yo no tengo que ser fechada, tú ponte, hacerme cuclilla, no, yo no te hago cuclilla, mejor sigue haciendo tu doble tempo relleno de moletillas. Aquí sí, aquí sí. ¿Qué dice el público? El público, réplica. Vamos, vamos, el volteo, tres, dos, uno. Yo, yo, eh, eh, el tipo quiere hacerlo conmigo. Póngale una base de doble tempo para que el niñito gane. Para que el niñito gane, cada vez que venga clamando la grima te puedo demostrar que pasa que estás muy muerto, cada vez que voy haciendo la palabra te das cuenta que Timote es desconcierto, porque voy grabando rimas de un moto muy elevado, mi hermano no me pasa a poder ganar cuando yo vengo la clavo dejando todo el estilo violado, cada vez que Timote va a... ¡Añel curado! ¡Añel curado!